con un agato que va a quedar para la posteridad y que si no cambia lo previsto primero será el Ink Pop Ice una de las canciones de su mítico trabajo del 69 y luego para demostrar que también se le da bien el francés se quedará sonando sonará después Le Pomme y Gabo que es otra de las canciones de este disco lo que viene a continuación Nick Arry en disco grande Radio 3 Radio Nacional en directo Radio 4 Radio Nacional en directo Radio 4 Radio Nacional en directo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!